contento. Héctor, esta plaza con muy buenos picheos, ¿cómo trabajaste ese triple que fue prácticamente el que terminó de amarrar el triunfo del equipo? Pues me mentalicé, dije no, pues nuevo piche porque había sido un nuevo pitcher que había entrado y pues el primer lanzamiento fue gol, le dije tiene que entrar y como fue, el batazo salió, gracias a Dios y el triple. Héctor, ¿cómo ves a todos tus compañeros que están viniendo de la banca? Están haciendo un trabajo también, se le ve un ritmo al equipo después de que los titulares salen, la banca nuevamente entra en acción y bueno, los que se quedan en el line-up siguen haciendo su trabajo. Sí, claro, el equipo como te digo está muy bien mentalizado de que cada que entre tiene que hacer su trabajo y pues eso es más que nada, por eso es un equipo y el equipo de nosotros está muy conjunto y vamos para adelante. Héctor, ¿qué representa para ti ser veracruzán y bueno, estar en este regreso de la isla de Veracruz y que bueno, en estos juegos estés en la titularidad como shortstop? Me siento muy contento, más que nada pues la plaza, estoy en mi casa, entonces muy contento y agradecido con la directiva, por supuesto que me hayan dado la oportunidad de venir aquí a la isla de Veracruz y seguir trabajando y vamos con todo. Héctor, ¿ha visto que dos veracruzanos particularmente te han arropado mucho en el caso de Lavia Hernández y también Kevin Flores, dos sin fil de gran trayectoria en Liga Mexicana, te han arropado, ¿qué te han dicho de ellos Héctor? Sí, claro, me han ayudado, claro que sí, me han dicho que tenga la confianza.